Ahorita, antes de prender directo a las 5 y media, me bajé a tomar el sol, porque hoy estaba en el gimnasio Y la señora Olivia, me empezamos a platicar, le dije, no señora Olivia, fíjese que yo me siento cansado Y me dijo, ay mijo, entonces, toma queratina mijo, y yo le dije, si, si tomo esa chingadera Me dijo, no, entonces, que será, es que yo casi no salgo de mi casa, es eso mijo, que no toma sol Estoy tomando sol como la pinche plantas, como las flores, ahí me ves de repente nada más, así, haciendo la fotosíntesis, haciendo la vitamina D Me siento más cansado, si te soy honesto, me quería dormir, me hace falta sol en el ano, también Vamos a jugar una Mongoose, ahorita platicamos Bueno, ¿puedo entrar ahí? Hola ¿Qué tal, cómo estás? Juan Guarnizo, el Dead y los demás Los demás hijos de puta, ninguno saludó, güey No la mates, sácala aquí afuera Órale puta ¡Me cago en la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Qué tal? A la rociera y no me hace mucho más Mucha ¡Ese otro es un sapo! No, pero a la p... ¡Odio a los cubanos! ¡No! ¡Odio a México! ¡Ah! ¡Felicanguer! ¡Odio a México! ¡Odio a México! ¡Odio a México! ¡Odio a México! Gracias, mi amor Nunca me has dicho eso a mí, la verdad A mí tampoco Porque tú y yo no está bonito No, mames Hace mucho que no juego esto Do your task Es lo único que tengo que hacer, ¿no? Tengo una tarea aquí En storage La onda simplemente es... No, mames Ya tan rápido, güey Esperen, yo te voy a preguntar ¿Está toda mal configurada esta pinche partida? Sí, sí Solamente son cuatro tareas Yo no portaré el cuerpo, ¿puedo hablar? Sí, habla mien ¿Qué pasa? Es imbécil, lo mató alante de mí ¿Cómo? ¿Quién? Es imbécil ¿Quién es? 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 El niño ¿Quién es? ¿Quién es el niño? Ese Yo soy niño ¿Quién es? Ah, bueno, ese Lo mató y ya Lo mató alante de mí No, no lo maté Sáquenlo, pues bueno, yo lo creo Sáquenlo, yo lo creo Sáquenlo No vemos, no Yo soy niño Yo soy niño Solo que soy niño No, por favor Glocklocking, vota Yo creo que es el income gamer Vota que te vas No, por favor Ey, Glocklocking Igual te vas a ir ¡A la merga! Ahí está ¡No, mamame! Vámonos, vámonos A jugar Roblo Hola Hola Hola, Anisáxter Ya empezamos una partida Pero ahorita te invitamos, ¿vale? Ok Dios, Dios No, Sprint Estaba muerto en la puerta del reactor Entrando ¿Y viste algo más? ¿Qué pregunta? No, 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 ya estaba cerrada la puerta ¿Acostumbras tú, Conter, a aplicar la famosa Kill Report? Por lo que veo, ¿no? Esto no lo hago, esto no lo hago Sí, está nervioso, ¿eh? Sprint, ¿quién te mató? Eh, me mató Dale, Conter, cuéntanos Pues eso, o sea, estaba muerto solamente en la primera puerta No viste nada, ¿no? Ay, no veo, soy ciego Cuidado, porque ya estás bajo sospecha Bueno, ¿por qué no estamos votando? Por Emicuki ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estaba con Osco, Osco, defiéndeme, ayúdame No tengo nada personal, pero no te había visto ¿Qué? Mira, ahí, amigo, ganaron re rápido Haga en otra partida ¿Qué es? ¿Qué es lo que me echó la culpa a mí? Buenísimo, cabrón Exaster, Aldo Geo te mató dos veces en un evento de Fortnite Y estaba asustado a hablar contigo Ya, lo sé Y Ando, antes de venir, dijo que también te ganan los opiniones Sí Eso habría que verlo Oh Había que verlo, mechichango Así dijo, mene, ¿eh? Qué fuerte Increíble ¿Cómo mato? Nada más aquí, ¿no? Ok, veamos si puedo matar a alguien El problema es que se pueden meter por las cámaras Oh Te dijo de puta Me voy, me voy Tengo como 30 tareas por hacer ¿Qué fue lo que viste, Aldo? No, no, sprint, creo Venía yo de las turbinas Me metí a eléctrico porque tengo otras tareas Porque alguien puso un vergo de tareas Estaba el cuerpo del amarillo Al único que yo vi cerca de esa zona fue al azul La Royal Metric, güey No sé quién es Royal Metric Sí, yo, sí, yo Es Disaster Es Disaster Es Disaster Es Disaster Es Disaster Es Disaster Pero si Disaster no sabe jugar ¿Cómo que no sabe jugar? Es lo que ha dicho Mira, River 1 Yo no tengo 10 amigos para jugar a esto Pero eso hace cuánto fue, Aldo Geo? Porque yo vi a Disaster en cámaras Allá por reactor Justo porque yo estaba en la turbina de abajo a la izquierda, güey Y luego ella se acercó a la ventila Para la sala de cámaras, güey Pero ella venía de este lado de electricidad Yo creo que a lo mejor fue un cambio a Forna Se puso nervioso, Juan, eh Se puso nervioso, Juan Se puso el cuervo Otra vez, otra vez, otra vez Cuervo, cuervo ¿Está nervioso? Yo voté, yo voté, voté, voté Estoy dudando Se puso nervioso Es broma, es broma El que bote algo es una mierda ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! No funcionan las tareas Es que no sé exactamente dónde es No lo puedo matar aquí tal cual ¡Bien! ¡Bien! ¡Señores! ¡Señores! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Señores! ¡El puto Pelicanger mató y reportó! ¡Mató y reportó! ¡Y cuando yo vi que se estaba acercando al cuerpo! ¡Mariana, fuiste más mamavicho! ¡No, tú! ¡Te lo juro por Dios! Yo creo que es Mariana Muchachos, ¿quién le tenía rabia a Juan? ¡No voten todavía, güey! Yo vi a Pelicanger junto con Juan En la turbina de arriba, güey Yo hice la tarea de rellenar la turbina Sí, es eso lo que estoy intentando explicarme Cuando viste que me acercaba el cadáver Reclamaste porque no tenía su escapatoria Porque te vi, hijo de puta Te vi, güey Yo me quedé con Juan y llegó Mariana Subí y ahí está el cuerpo Terminé mi tarea Y como tú viste que yo te vi Y que no te dio tiempo de meterte a la puta esa ventila No, yo creo que es Mariana Yo creo que es Mariana Porque eres colombiana, ¿no? Porque eres colombiana en las joyas Si no es Mariana, me sacan Juan, estaba votando por todos No pasa nada Bien Es Mariana y el otro es Aldo No, Mariana No, es pelicán No, mira, espera Es Mariana y el otro es Aldo A ver, Mariana Dale, dale Ahora, hijos de puta Chao, Mariana Asesino Asesino Juan es un pendejo para empezar Él me dijo que yo era un mamón, güey Y yo no iba a permitir que me dijera que soy un mamón Ok, te veo, Nisaxter No sabe matar Uy, acaban de matar a uno Nisaxter, ¿dónde estás? ¿Dónde está Nisaxter? Verga Bien Sirvió Hola Bueno, les comento La verdad es que estaba oscuro y solo vi un cuerpo sin vida en las cámaras Ah, bueno, no, espera ¿Sabes qué? Me iba a dejar a Royalmentre Es verdad Sí es ella, sí es ella, sí es ella Qué minijuego hiciste Qué minijuego hiciste Uno como de unos cables ¿En dónde? Exactamente ¿En dónde? Yo creo que es ella 5 segundos Sí, creo que es ella Bote, bote Bueno, lo intentamos Nisaxter Mariana, la contra de tu madre, boludo ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo sentiste el pene, eh? ¿Lo sentiste bien? Mariana, solamente te voy a decir una cosa Lo que hiciste fue un acto de egoísmo y rabia Ajá, volvería a echar a perder una partida con tal de matarte culero ¿Qué es eso, güey? ¿Shave? No sé qué ¿Y cuánto tiempo dura mi cambiaforma, men? ¿Qué es lo que viste, Sprint? ¿Quién estaba en Lower and Shine? No, en español, hijoputa En español Cuidado con Nisastre y Aldo Me botó el asesino Nisastre y Aldo Es Nisastre y Aldo ¿Qué te dije, men? Si yo hubiese permitido ese desmadre, men Lo mataban a la verga Ok, mi cookie salió de acá arriba Y no la vi antes ¡Cállate! Avísame que estoy muteado La conchaputa de tu madre Me mataron Amigo 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 No sé si fue a mi forma, boludo Pero vio a Nisastre bajar re rápido Uhhh Uhhh Cuando estaba el cuerpo ahí Chica, yo estaba en el O-Drop Y luego en la cafetería Y para abajo Pero no he llevado a ir Ok ¿Por qué estabas hablando mal de mi, Sprint? Porque estaba viendo cámaras Y te vi por arriba Perdón Yo estaba en la parte… ¿Dónde mierda estabas, hijo de puta? A ver Eh, se está poniendo nervioso, eh No, 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 no Yo desconfío de Aldo Aldo dice que estaba con otra Nisaster, men No, ahí te va Sí, estaba conmigo Estaba en el centro Tuve la tarea de tirar la basura Ahí en el centro Después pasó el oxígeno Yo fui para el oxígeno Que está arriba a la derecha Y Nisaster lo estaba apagando Y me quedé en la entrada Yo estaba en la parte de en medio En los cables Como si fuera para la tarjeta Es Aldo, es Aldo Nada, nada Eh, ¿quién votó por mí, hijos de puta? No sé qué hacer, men No me gusta el cambiaformas No sé qué hacer Me puse nervioso El hijo de puta de Counter, güey Sabe cosas a la verga, güey Tengo que matar a Counter Pero no sé dónde está, güey ¿Cómo me transformo? A ver Buenas tardes La verga Yo sé que tengo sospechas sobre mí Se lo juro por dios Que yo estaba yendo a cámaras Y vi el cuerpo De este rojo globlo Tirado, men ¿Quién fue la última persona Que estaba en cámara? Apenas yo iba a entrar a cámara Yo los vi de hecho A ti y a Aldo en cámara Yo fui a arreglar las luces Y justo después Cerraron la puerta de luces Cuando recién salí Las puertas se cerraron en luces Yo he visto a Oscar Persiguiéndome Entrando en salas Donde había tareas Y sin hacerlas Y en plan mirando una pared Perdón, ¿cómo que no hice tareas? O sea, me quedé con la pared de electricidad Porque es donde están las tareas No, no, no Había otra Vuelve a hablar, hijo de tu puta madre Vuelve a hablar Vuelve a hablar Solamente tenemos que matar a dos, güey Hacernos una double kill Como debe de ser Entonces Tenemos 10 segundos Saca Lo único que tenemos que hacer es Sabe, él sabe cosas Mmmmm Todo lo verga, güey Después de matar tres personas Se reforma uno Pues di ¿Qué es lo que ibas a decir? ¿Por qué accionaste el botón? Es que una doble y estamos muertos ya Mira ¿En quién desconfían, diga? Yo en Oscar Desconfío de Niza Y desconfío de Aldo Y de Mariana Yo… Sí, pero yo desconfío de Mariana también Ok, entonces pues mira O sea, al principio me dice mi amor Y luego me dice que Mariana Parece que si hay mi amor No te quita lo asesino Si los haces sentir seguro Sáquenme a la verga Mátenme que Oscar carrea Mariana es culpable Voto Mariana Ok, ok ¿Pero por qué voto Mariana? ¿Por qué voto Mariana, men? Ah, los dos asesinos Esperemos que le hemos ganado Dale, muchachos, que les dé confianza Si no perdemos echamos el correcto Chao, mi amor Es que no sé, no sé cómo jugar Aldo, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Saben que es Aldo ya Listo, muchachos, por favor ¿Quién fue? Pues acabando de hacer un kill report Eso es todo lo que voy a decir Yo, yo opino lo mismo Oscu está dando vueltas No hace nada Y como que quiere aparentar Niza, Niza, Niza Como que está haciendo algo Y no te creo Escúchame, Niza Fue Aldo Lo acabo de ver Yo sé que confías en él Y que crees que no es Yo estoy dando vueltas Porque ya hice todas mis tareas Y Aldo se la acaba de jugar Aprovechando el momento En el que Peli quedó afuera Y vos estabas arriba Distraías haciendo las tareas Mira, nos encerraron en electricidad Además, no sé por qué Aldo es el primero en hablar Cuando el que reportó fui yo Así que se vio muy nervioso Pues porque lo acabas de matar Y acabas de hacer report Obviamente para... ¿Estás poniendo nervioso, Aldo? Nah Vea, Oscu tuvo mucha oportunidad De matarme En cualquier momento Y no lo hizo Puede ser que sea para disimular Puede ser O sea, Aldo Muchachos, tenemos que decir Eso, eh Oscu y Condor Oscu y Condor Anduvimos de a tres Mucho tiempo Aldo, diga un número Del uno al diez Diga un número del uno al diez No sé, ocho Se lo ganó Bien, loco Bien Bien Oye, Lee Zaxter es abogada De todos, eh Es que soy un perro Perro, perro, perro Perro, perro Todo fue culpa Del puto Juan Guarnizo Están desviando el tema Man en porno No 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 Ojalá se muera esa Merga, se dan cuenta Como el Mariana Me odia solamente a mí No 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 No